La posibilidad de llegar a instancias finales de Copa Sudamericana Así es Porque el lado que le toca, en el caso de clasificar Es accesible, más allá que no estamos como para mirar por encima del hombro a nadie No, 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 yo creo que hay posibilidad ¿Accesible? Hay posibilidad No, no No, no Igual viene No, no, no determina No determina nada, no, pero Gonzalo, no determina nada, pero Pero el favorito de Corinda No, está claro, pero viene Pero pensábamos y hablábamos acá que de repente venía No había gente en el estadio No vengan las entradas porque la voy a perder No, yo no estoy diciendo eso Pero aparte, si mañana jugamos con sport No es medición eso para mí Si mañana jugamos con sport pesimismo No, 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 yo lo veo objetivamente No me diga pesimista Correcto, Brasil es superior a Perú en cualquier disciplina Ni siquiera en el fútbol Pero, o sea, coincidimos algunos de que Es un partido de fútbol Y por algo el fútbol Nos apasiona De acuerdo Pero lo normal es que a mi Corinda Es un equipo agresivo Que además en el Monumental Juega de una manera Que puede dar un resultado O sea, contra Goya Perder 2 a 0 Y encontró la paridad a la final De local Está invicto Es un equipo Es un equipo Que puede pelear No sé si alcance Por supuesto Y eso lo veremos mañana Tiene que andar 12 Ahora, ojo que el otro que vuelve El otro que vuelve a la plantilla Es el colombiano Víctor Cantillo No, en los penales ya puede pasar cualquier cosa Víctor Cantillo Marco, seleccionado Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Tiene un gran tren Basta Pero Hay que decir la verdad Acá no tiene que llegar Y bajar la llanta en la U No La U tiene posibilidades Tiene posibilidades Tiene posibilidades Nadie está diciendo Que no tiene posibilidades ¿Qué pasa si la U gana mañana? Víctor Pared el culo Víctor Pared el culo Víctor Pared el culo Válida Que es el ingreso El ingreso o no de Flores Porque Flores Flores no fue utilizado de inicio En los tres partidos Que lo tenía contemplado Se supone que no va a estar de inicio Yo creo que ya debería jugar Ya no pueden dar ventaja No pueden dar ventaja El tema de jerarquía Que genera el Flores No tiene jerarquía No tiene jerarquía No tiene jerarquía ¿Qué jerarquía? ¿Quién tiene más jerarquía que Flores en la U? Si tú dices jerarquía ¿Quién tiene más jerarquía que Flores en la U? Si tú dices jerarquía Si tú dices jerarquía Lo votaron un perro Lo votaron No violan a la U No, pero para el funcionamiento No violan a la U Yo creo que... La pelea es tu buena pañala No, pero no violan a la... 26 años o a los 28 años A la mejor edad de un futbolista Pero o sea en este último tiempo ¿A quién quiere poder? ¿A quién quiere poder? ¿A quién quiere poder? Pero tú hable de jerarquía No mientas ¿Cómo que no? No tiene jerarquía No, pero... ¿No tiene? No tiene Es mundialista Flores tiene una buena oportunidad como para poder demostrarte que está hecho, me parece, me parece que le va a dar un salto de calidad a la U, yo creo que sí, yo creo que para el funcionamiento de la U va a ser importante que arranque, pero deja contestar, deja contestar Gonzalo, en Morelia le fue bien, a la selección le fue bien, por eso, tú te olvidas lo bueno y simplemente recalcas lo malo, sí, o sea, vamos a ver si es capaz de demostrar, tiene una buena chance, tiene una buena chance de demostrar, me parece ahora, este loco de mierda, este inventa, puta madre, da rabia, no, no, te decía, lo de Flores, sí, creo que es el momento que lo han traído o repatriado en la U, yo estoy un poco de acuerdo en lo que hice Gonzalo, en el sentido que es una pena que esté a esta edad de vuelta, delantero titular, no, creo que hay competencia, la competencia está abierta, la U es que esté re en el culo de Valera, no, 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 pero Valera, tres fechas, cuatro puntos, no, no, pero ahí, no, pero ahí, no, el conservador de Flores, no, pero hay manera de expresarse, no, no hay manera de expresarse, no hay manera de expresarse, el recorrido, el recorrido, es un recorrido, es un recorrido, es un recorrido, no, yo soy objetivo, no, yo soy objetivo, yo creo que Oreja no puede encontrarse un lugar, Aprovechando a Mauro, algo que me preocupa es lo de Herrera, es un jugador que... Herrera es 10 veces más que Valera, hombre. Fuera de este comentario que, en fin, poco objetivo. Herrera se ha mostrado lento, ha estado sososo. ¿Cuál es el partido que tiene esa mañana Herrera? Ahora critica a Barco. No, pero si critico la manera como ha reaccionado la U. Que no ha dicho ni mierda de Barco. Y es un jugador que está amenazado de muerte a punto de salir del país. Está en la denuncia, cada rato nos llaman. Toma foto de las cartas. Pero debe ser unos tecleros. No, debe ser unos tecleros. Ah si, hasta que te llamen, Juan. Unos tecleros. Cuando hay una pasada en la U. Alianza... Me amenazaba mañana, tarde y noche, Gonzalo. Estoy acá, mira, Willito coleando. Y no es el caso. Saludos a la leyenda Bruno Cabasa, ídolo crema. Ídolo crema. Ídolo crema. O sea, no te jode que te relacionen tanto con un club. No, no. Yo soy primero objetivo, pero soy Inchelaú. ¿Qué quieres que haga? Así como eras tú con un Inchelaú. ¿Qué te van a barajar con...? ¡Adiós! Amar, ese sí. No, Amar. Se me fue. Mistericula. ¿Cuánto mistericula? ¿Y ese te deja cojo? ¿Cojo qué? ¿Y a quién te deja cojo? Se deja cojo, ¿no? Es que ha estado viendo violento, carajo. Está crecido, ¿no? Pensé que había retrocedido tanto estos días, carajo. ¡Ese tanto con la pastilla azul! Está poniendo al día. La última vez que lo vi, fue corriendo con la de Arrea al baño, güey. ¿Qué crees que le hacen la resonancia? Porque está por algo. No se la hacen porque se les ocurre. Pero no salió. Pero él sintió una molestia. Por eso es que dice... Él tenía una molestia. Sí, claro. Si tienes un dolor, una contractura... El jugador miente también. Por jugar, miente. Te cuento una. 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 Por algo se le hicieron. El Toro acaba de iniciar algo. No, no lo quiso poner. El Toro acaba de iniciar algo. Y la cara del huevón era... ¿Sabes qué? Me llega el pincho. Obviamente la decepción que podamos tener con el técnico. Con Chicho. Me da la impresión. ¿Estás de luto tú? ¿Qué cosa? ¡Ostres, está muy rato! ¡Ostres, está muy rato! ¡¿Qué quieres eso?! ¡Estás de luto con el Chicho Gonzalo! ¡No, no, no! Bruno. ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Ah? ¿Tienes algún problema conmigo? No, no. ¿Tienes algún problema conmigo? ¡Me avisa! 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 ¿Qué estás diciendo, Bruno? No, no te escuchas. A ver, más allá de la disección. Deja de temblar. ¡No, ya, no! ¡O estás culpable! ¡Estamos en vivo, muchachos! Yo sé, yo sé cuando temble es que uno quiere pegar al otro. ¡Estamos en vivo! No, no le diga nada que está a punto de pegar. Cuando yo estoy temblando es que ya voy a saltar encima. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Yo te salto por encima! ¡No, no! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡No, no es broma! ¡Este... ¡Ya! ¡Correcto! ¿Es que me chupea? ¡No, no, no! ¡Pero está bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Halemos de fútbol, muchachos! Creo que te he sacado de tus casillas. Creo que te he sacado de tus casillas. Creo que te he sacado de tus casillas con cinco verdades. Cuando me altero, preocúpate. Ahorita estoy tranquilo. Ok. Pero cuando me altero, preocúpate. Apacamos y pedimos besos de reconciliación de Castor Cabaza. ¡No! 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 ¡No!